Buenos Días Continuamos con más del programa La Mañana de este día viernes En el segmento de manualidades hoy tenemos una excelente opción Nos acompañan nuestros amigos de Brexit Balance y Manualidades Para hablar acerca de este centro de mesa Que también se vuelve un centro de mesa también para dulces Es algo muy bueno Vamos a conocer de ello y que me va con este estimada Beatriz del Carmen En Yurinda que nos va a hablar acerca de esto Mi estimada Beatriz, buenos días, bienvenida Hola, buenos días, es un placer estar otra vez con ustedes en la revista Sí, esta mañana vamos a hablarles de un centro de mesa Que al mismo tiempo es dulcero Porque en la parte de atrás tenemos algo donde podemos colocar Caramelos, chocolates, malvas Bueno, esto para realizar este tipo de manualidades Necesitamos crepe, necesitamos cartulina Necesitamos también foamy Vamos a ir para acá para que nuestros amigos también puedan ver Sí, sí, vamos a ir Y ahí voy a ir a la elaboración Exacto Antes de que, bueno, para mí también nuestra estimada Beatriz va preparándolo Les quiero comentar, ahí estamos viendo en pantalla la elaboración que está haciendo Que es que está precioso Llamen porque en pantalla van a aparecer un número telefónico de estudio Para que usted sepa llevar esta elaboración de este centro de mesa y dulcero Que está haciendo Beatriz ahorita Puede ser suyo, solo tiene que amar y perfectamente usted lo viene a retirar Y se lleva este precioso premio, esta manualidad Que nuestros amigos de Brexit Balance y manualidades están llevando a cabo Mi estimada Beatriz, hablábamos para mí que está haciendo la elaboración de esto De que esto te da la versatilidad De poder hacer este tipo de manualidad para cualquier tipo de evento En el caso de esto de una princesa Pero esto se puede hacer, me decíamos, para bodas, para 15 años Para fiestas de grabación Para, en fin, la actividad de celebración que usted va a llevar a cabo Puede también elaborar este tipo de centro de mesa Así es, esto le funciona A la hora que tenemos una boda, una comunión El cumpleaños de las princesas de la casa Se le elabora en cualquiera de las princesas Bautizo, baby shower En cualquiera de las ocasiones Le queda muy bonito este centro de mesa Ya como le repito Igual le funciona como dulcero Lo puede poner en la mesa del pastel Es muy bonito Para ponerlo en el centro de ahí Con el pastel, acompañando el pastel Y bueno Sí Lo hacemos al gusto del cliente Se prepara Usted nos indica lo que desea La princesa que desee Bueno, ya como le repito Es un muy bonito centro de mesa Que le va a quedar en las actividades que usted desea Usted nos dice si lo quiere personalizado Si lo desea más pequeño, más grande Como al gusto de usted O sea, lo hacemos a su gusto Oye Beatriz, lo importante es que no solo elabora esto También si el cliente te dice Ya lo quiero completo Pues también, obviamente, va en el presupuesto Si él te dice Yo quiero tales dulces Todo ya que vaya hecho Elaborado como es Solo para ir a colocar a la mesa Y a las diferentes mesas Pues porque usted ya puede hacer su pedido Para todas las actividades que vienen de fin de año Así es, así es Usted nos indica si quiere chocolates, caramelos, malvas Lo que usted desee Se le coloca Y ya solo lo llevamos listo a la mesa Y también lo que estamos viendo acá Es que también puede llevar el logo O sea, esto es para que usted, amigo empresario Apoye en lo nacional Usted también puede ponerle el logo Esto ya puede ir con la parte de los colores de la empresa En fin Que le da la versatilidad de poder tener esa creatividad De cambiar tonos Y también formas con estos centros de mesa Y esto gracias a nuestros amigos de Bex y Ballon Para que ustedes Y manualidades Para que ustedes llamen y se lo puedan llevar Así es Pueden llamar a los números que aparecen en pantalla Y pueden llevarse este hermoso Arreglo de mesa Que les aseguro Van a quedar encantados A la hora que lo tengan en su casa Porque es muy bonito Como pueden ver Se los puedo mostrar Ya está terminado totalmente Pero lo bonito de esto Es que te permite también Ponerlo en cualquier espacio Puede ser en un evento casual En un evento familiar En un evento tradicional Puede ser en la terraza Puede ser en un salón Puede ser también al aire libre En fin Esto te permite El poderlo emplear En cualquier lugar Y te va a dar Esa creatividad Esa elegancia Y también Que va Obviamente Enaltecer la zona Donde lo colocan Así mismo es Ya sabemos Pues a la hora de la decoración No nos puede faltar Un hermoso centro de mesa Y nosotros estamos Y nosotros estamos para eso Se comunican con nosotros Nos pueden contactar también Al whatsapp 8173 4090 Y con mucho gusto Les atendemos Para cualquier duda También elaboramos Diferentes tipos de manualidades Tenemos las fofuchas Que ya también se las presentamos Ahorita las están pidiendo mucho Para lo que es Las graduaciones Tenemos también Cajitas sorpresas Sí Estas son las fofuchas Estas son las cajitas sorpresas También ahorita En esta época Tenemos lo que son Los adornos navideños Como pueden ver Tenemos los adornos navideños Para estas fechas Que igual O sea Usted nos pide Y nosotros lo realizamos Y lo bonito de esto Es que la creatividad Y ahora Que no somos tan Encerrados O enmarcados En lo tradicional La navidad Usted puede decorar su hogar Ya hablamos con Beatriz Antes de entrar al aire Que ahora no solo Si usted quiere poner el árbol Lo puede poner Pero de igual manera Usted puede hacer Cualquier tipo de adorno Lo puede hacer con manualidades No necesariamente Tiene que ir a comprarlo Solo tiene que comprar Los materiales Que son muy accesibles Para llevar a cabo Este tipo de elaboraciones Y decorar su casa Y que mejor manera El que pueda llevar también El poner esta rosca En lo que es La puerta En lo que es Las paredes El poder decorar Diferentes áreas No solo ello Esta es una muestra Pero Beatriz nos decía Que hacen todo tipo de arreglos Para navidad Entonces usted va con idea Y ella con mucho gusto También lo lleva a cabo Y esto que miramos acá Ahorita están las promociones Las grabaciones El pase de bandera De los niños de tercer nivel Que van a primer grado Se lo pasan a los que van De segundo nivel A tercer nivel Y que mejor que celebren Con esto Miren que bonito Esto lo ponen encima Del pastel O también como centro de mesa En fin Hay diferentes formas Que usted puede ocupar esto Y el poder llevar a cabo Ahí con el tono del colegio El nombre del niño El nombre del niño o la niña Hasta la foto Puede ponerlo Porque aquí como podemos ver Personalizan todo ¿Verdad? Exacto Así mismo Personalizamos todo O sea lo que usted desea Por ejemplo Lo están viendo acá Tenemos las princesas Le ponemos lo que usted desea Se lo colocamos El imprimible O ya sea en Fomi También se hace De todas las maneras Que usted puede imaginarse O sea nosotros Lo creamos por usted Y que mejor que usted pueda También aprovechar Desde ya Mi estimada Beatriz Como te pueden contactar Hay número telefónico Hay redes sociales Ubicación por favor Para que desde ya Nuestro medio inteligente Hagan su pedido ya O sea no espere Hasta que está un día antes Porque es con tiempo Si con tiempo Porque como podemos ver Todo esto O sea son manualidades Y todo es con mucho Con tiempo de anticipación Depende de la cantidad 15 días antes O una semana Se pueden contactar Contactar con nosotros Al 8173 4090 Yo estoy ubicada En la carretera norte De donde fue la CIMEN 13 cuadras al lago Ahí me pueden ubicar Y yo con gusto Les atiendo Escucharon entonces Tienen la dirección Tienen el número telefónico Usted se puede contactar Con ellos Con mucho gusto Hacen su pedido ya con tiempo Para que usted pueda Perfectamente tener Todo esto Lo que usted está solicitando En su actividad De cierre En su cumpleaños O bueno En las purísimas también En fin Hay diferentes formas En las cuales usted Puede llevar a cabo Este tipo de decoración Gracias mi estimado Chele Ok Tenemos a la ganadora De lo que es Este centro Y es Gisela El Carmen Cruz Pabón Gisela El Carmen Cruz Pabón Desde Gisela Muchas gracias La gente de Ginotepe Carazo Está pendiente de la revista Gracias por su fiel sintonía Gracias a nivel nacional Que siempre está pendiente De la revista Ok mi estimada Beatriz Por favor repitamos Para que se puedan contactar Con vos Y así perfectamente Hacer su pedido Me decías Con una semana De anticipación Si una o dos semanas De anticipación Dependiendo de la cantidad Que vayan a desear Si al 8173 4090 Se comunican conmigo Directamente al whatsapp Excelente Entonces Beatriz Muchas gracias Oíste Siempre un gusto y un placer Tenerte por acá Esto al ganador Le esperamos Para que venga Puede venir el día de hoy Puede venir mañana No mañana sábado No puede venir el lunes A partir de las 10 de la mañana Y usted perfectamente Se lo trae su cédula Y se lo lleva Muchas gracias Siempre por estarnos acompañando Así terminamos la revista Esta mañana de viernes Deseo que usted pase Un excelente fin de semana Y nos vemos el lunes 8 en punto de la mañana